La fase de grupos de la Leagues Cup 2023 concluyó y ya conocemos a los 32 equipos que están clasificados a los 16avos de final, donde ya esperaban Pachuca y Los Ángeles, quienes entran en acción los próximos días. Chivas y San Luis City fueron dos de las sorpresas de este torneo tras quedar eliminados en la fase de grupos, pese a que son líderes de la Liga MX y la Conferencia Oeste de la MLS. Los partidos de los 16avos de final de la Leagues Cup se estarán jugando del miércoles 2 al viernes 4 de agosto, donde solo avanzarán 16 equipos. Los dirigidos por Guillermo Almada no jugaron la fase de grupos debido a que fueron el mejor equipo de la Liga MX en clausura y apertura 2022, por ello llegaron a clasificarse directo a 16avos. El AFC de Carlos Vela, al ser campeón de la Major League Soccer en la temporada 2022, fue que consiguió su boleto a esta ronda. Los 16avos de final quedan de la siguiente manera. LAFC contra Juárez, León contra Real Salt Lake, Tigres contra Vancouver Whitecaps, Monterrey contra Portland Timbers, Columbus Crew contra Minnesota United, Toluca contra Sporting Kansas City, Chicago Fire contra América, Cincinnati contra Nashville, Philadelphia Union contra DC United, Red Bulls New York contra New York City, Pumas contra Querétaro, Atlas contra New England Revolution, Mazatlán contra FC Dallas, Inter de Miami contra Orlando City, Charlotte contra Cruz Azul, Pachuca contra Houston Dynamo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.